La operación Falcón en los más de 20 implicados en este proceso criminal, incluyendo a muchos legisladores, es un tema que mantiene preocupado a los líderes en el Congreso Nacional hasta el punto de que este lunes el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, admitió que todo esto ha estado empañando seriamente la imagen del Congreso. No es impedimento. Alfredo Pacheco se refirió a la situación de los diputados. Vea que el Ministerio Público vinculan a la desmantelada red criminal de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. En tal sentido, cada quien debe responder personalmente por sus acciones. Dijo que cada congresista es responsable de sus acciones, aunque reconoce que la situación afecta sensiblemente la imagen de ese poder del Estado. Lo que el fuero y la inmunidad parlamentaria impide es que sea apresado. Y por lo tanto, mientras se está en este proceso, no es necesario. Pero ya ellos han dicho, los legisladores, que están dispuestos también a que se les quite el fuero. Ese no es un problema. Los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo también reaccionaron al tema. De manera que los partidos políticos no escapan desgraciadamente de esa realidad. Lo que imprime, lo que se requiere en consecuencia, que los partidos políticos cada día que pasa tengan que seguir ensanchando las medidas de precaución y prevención para impedir que ese fenómeno, esas ratas, lleguen a otro partido político. En el Congreso no salen barrados. Salen barrados las personas que de una forma u otra están incriminadas. Puede ser el Congreso, puede ser cualquier otra institución, puede ser cualquier otro ciudadano. El presidente de la Cámara de Diputados analizó la situación de los legisladores del PRD Héctor Félix y del PRM Nelson Marmolejos, vinculados a la red narcótica develada con Operación Falcón, a la que le atribuyen bienes millonarios. El Ministerio Público anunció que estaría solicitando en el día de hoy un juez de instrucción especial a la Suprema Corte de Justicia para que procese los legisladores que según ellos están vinculados a esta operación criminal. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.